Este, quiero que preste mucha atención, créame que me siento muy contento de estar aquí y todos estos meses he estado meditando, he estado orando por esta maratónica porque para mí esto es algo muy serio, esto es algo delicado de vida o muerte porque una palabra te puede dimensionar, una palabra te puede sacudir para poder accesar a tu nueva temporada y una de las cosas que el Señor me habló es acerca de los hijos que no les sirven a Dios, aquellos hijos que están en las drogas, que están en el alcohol, que están en promiscuidad, aquellos hijos que están en los vicios, que están en la rebeldía, que no quieren saber nada de Dios o quizás algunos hijos que en algún momento le sirvieron a Dios, pero por cuestiones del destino se fueron al mundo, se fueron al pecado y cayeron otra vez en esa temporada y en ese ciclo de maldición. Hoy te tengo una palabra de fe mujer, abuela que me estás viendo, padre que me estás viendo. Dios me dio una palabra rema, sencilla, corta, pero segura y es que tus hijos no morirán, tus hijos vivirán y verán la gloria de Dios. Así que yo quiero que desde ya quiero que comiences a levantar el teléfono, no esperes a que yo esté predicando, termine de predicar, crea la palabra, tus hijos no morirán, tus hijos vivirán y verán la gloria de Dios. Si estás dentro de Estados Unidos es muy fácil, puedes mandar un texto a través de WhatsApp y ahí te va a salir toda la información que necesitas para hacer tu ofrenda en este momento, lo quieres hacer por cel, si estás en Latinoamérica, en Centroamérica, en México, comienza a levantar el teléfono. Escuche esto, libro de Juan, capítulo 19, versículo 26 en adelante, habla sobre un momento muy crucial en la vida de Jesús y es cuando Jesús estaba crucificado en la cruz del Calvario. Dice la escritura que cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliera la escritura, tengo sed. Escuche esto, yo quiero que usted se imagine este escenario tan glorioso y tan poderoso en la vida de Jesús. Aunque para nosotros es un momento de triunfo, es un momento poderoso porque fue la victoria en la cruz del Calvario, quizás fue el momento o fue el momento más crucial en la vida de Jesús. La muerte y su resurrección es el fundamento de nuestra fe cristiana. Pero también quiero que usted identifique algo, que en esos momentos en la cruz, aunque son gloriosos, los amamos, para Jesús fue un momento de tormento, fue un momento de incertidumbre, un momento de desgarro, un momento donde fue cubierto de sangre, un momento a donde dice la biblia que él cargó nuestra enfermedad, cargó nuestras maldiciones, la pobreza. Jesús estaba experimentando en su cuerpo una muerte, pero una muerte para resurrección más adelante. Pero también había una mujer que lo estaba viendo y esa mujer era su madre llamada María y esa mujer estaba desgarrada hasta el alma. Yo puedo imaginarme que María decía, Señor, pero si yo pudiera dar la vida por mi hijo Jesús, yo la diera. ¿Qué madre no daría la vida por un hijo que ama verdaderamente? Y ahí me puedo identificar que María era una mujer de Dios, era una mujer de fe, una mujer de testimonio, una mujer de honra, como muchas mujeres, madres, abuelas, tías, hermanas que me están viendo, padres que me están viendo. Yo me puedo conectar con usted en este momento porque yo puedo discernir que hay muchas madres, muchas mujeres que están viendo a sus hijos crucificados en el pecado, están viendo a sus hijos crucificados en los vicios, están viendo a sus hijos que están a punto de morir, están viendo a sus hijos que están a punto de perder la vida, pero usted dentro de usted misma sabe que esos hijos dentro de ellos tienen vida, tienen propósito, tienen promesas, tienen palabras proféticas. Y una de las cosas, mujer, escúchame bien, una de las cosas que quiero que entiendas, que la Biblia dice que maldito todo el que es colgado en un madero, en otras palabras, la Biblia nos enseña en el libro de Gálatas, que Jesús se hizo maldición en la cruz del Calvario. Y una de las cosas que quiero comenzar a liberar temprano, es que muchos de los hijos de usted, muchas de los hijos de las mujeres que me están viendo, están cargando diferentes tipos de maldiciones, maldiciones de pecado, maldiciones de vicio, maldiciones de promiscuidad, maldiciones de enfermedad, maldiciones de pobreza, maldiciones de fracaso emocionales. Pero hoy te tengo una palabra de parte del Señor, deja de llorar, deja de quejarte, ya Jesús pagó por esa maldición de tus hijos, pagó por la salvación, pagó por el propósito, pagó por el diseño. Y hoy le vengo a profetizar a una mujer de Dios que llegó el tiempo de resurrección sobre tus hijos. Tus hijos no morirán, tus hijos verán la gloria de Dios. Por eso es que usted tiene que entender que aunque tus hijos estén pasando por un momento delicado, por un momento donde no quieren saber nada de Dios, un día yo estuve en esa maldición de vicio. Y si ahí me pueden poner esa imagen, quién yo era antes de venir a Cristo. Había una madre, mi madre me veía crucificado en el pecado, mi madre me veía en las garras del infierno, mi madre me veía en el vicio, mi madre me veía en el alcohol, pero ella sabía que dentro de mí había destino, había propósito. Hoy yo le vengo a hablar a una mujer de fe. Mujer, levántate en esta maratónica porque tus hijos no morirán en el mundo, no morirán en el vicio, en el alcohol, en la droga, en la promiscuidad. Tus hijos no van a morir en esa cama de hospital, tus hijos no van a morir de esa depresión, de ese problema mental. Y así como un día mi madre creyó y me trajo al altar de enlace, me trajo al altar, me amarró al altar, puso una semilla por mí. Y como dijo don Jonás en estos días, un día yo fui una boleta, pero hoy soy un testimonio vivo de que Cristo libera, Cristo sigue levantando y dando vida a los que están muertos en el mundo. Escuche esto, esta palabra me tocó tanto, porque en una ocasión o en estos días pasados, estuve en el hospital a causa de que mi hijo Mateo, que tiene un año siete meses, le dio un dolor estomacal, comenzó a vomitar y tuvo unas complicaciones por siete días. Fuimos al hospital y dos días en el hospital viendo a mi hijo enfermo, llegó un momento donde te voy a abrir mi corazón. Yo dije, Señor, yo te pido con todo mi corazón que sanes a Mateo. Y me desplomé, me puse a llorar al ver a mi hijo que lo estaban inyectando para ponerle suero por dos días enteros, veinticuatro horas por dos días. Y yo veía a Mateo y llegó un momento donde me puse a llorar. Y en ese momento escuché la voz del Espíritu Santo, la voz del Padre que me dijo, yo te prometí que iba a cuidar de ti. Y hoy te prometo que siempre voy a cuidar de Mateo, voy a cuidar de tu familia. Por eso es que el rema de esta maratónica es Dios nos cuida. Mi hermano que me estás viendo, mujer que me estás viendo. Hoy yo vengo a declarar, vengo a profetizar que tus hijos no morirán. Tus hijos verán la gloria de Dios. La Biblia dice, no moriré, sino que viviré y contaré la gloria de Jehová. Hoy yo le vengo a movilizar a alguien, a una mujer que me está viendo. Si tú, mujer que me estás viendo, tus hijos no morirán. Tus hijos vivirán y verán la gloria del Todopoderoso. Y yo quiero que usted se comience a movilizar porque Jesús no se ha olvidado de tus hijos. Jesús no se ha olvidado de esa promesa. María vio a su hijo crucificado, pero dentro de ella se recordaba cuando el ángel Gabriel vino y le dijo, María, lo que está en tu vientre no es cualquier cosa. Lo que vas a dar a luz no es cualquier cosa. No es un niño normal. Es un niño que ha sido engendrado por el Espíritu de Dios. Y su hijo será engendrado por el Espíritu en el ámbito espiritual. Tu hijo va a recibir vida. No va a morir, sino que vivirá y verá la gloria de Dios. Ya Jesús pagó por toda maldición. Y el Señor me habló que se van a remover maldiciones de pecado, maldiciones de vicio, de promiscuidad, de enfermedad, de pobreza, de rebeldía, de fracaso. Así que levántate en esta maratónica. Si a todos los que me están viendo en Estados Unidos, este es el momento de pelear por los hijos de Estados Unidos. Allá en Iberoamérica yo vengo a movilizar como profeta de Dios a todas esas madres proféticas, abuelas proféticos, padres proféticos que se levanten a pelear por sus hijos. Vamos a golpear los aires. Y así como un día yo fui una boleta, hoy tus hijos van a hacer una boleta, van a hacer una petición, pero mañana van a hacer un testimonio. Y los próximos predicadores, los próximos profetas, los próximos gobernantes, los próximos empresarios que van a ver la gloria de Dios en esta temporada. ¡Suscríbete al canal!